Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva andadura en Pixelodium, en el que Diego, Moya y yo nos vamos a embarcar en una nueva aventura, un podcast en el que vamos a tener invitados de toda índole del mundo audiovisual y del 3D más allá de Clipset. Esperemos que lo disfrutéis muchísimo y que los acompañéis en todos estos programas. Genial Leticia, pues hoy tenemos el primer episodio y en este primer episodio la verdad que queríamos tener a un amigo muy 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 importante para nosotros como es Oliver Villar, así que nada espero que lo disfrutéis mucho, igual que lo hemos disfrutado nosotros también con la grabación. Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos en el podcast a Oliver Villar. ¿Qué pasa Oliver? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues ahora mejor porque llevamos 10 minutos para intentar empezar la grabación. Nos lo ha costado, ¿eh? Nos ha costado. Ha costado, pero bueno, a ver, las cosas buenas se hacen de esperar, ¿eh? Yo creo que si en los comentarios hay gente que nos pide toma extra, más de una podría caer y muy divertida, ¿eh? Sí, 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 estaría guay. Muy bien, Oliver, pues nada, Leticia y yo ya hemos hecho una pequeña introducción para que te conozcan. Creo que habrá muy poca gente que no te conozca, sobre todo de habla hispana, por todo lo que llevas tú toda tu trayectoria, comprendes, la formación y demás, pero bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito quién eres. Háblanos un poquito de ti. Pues, muy bien, pues nada, yo me considero un generalista, o sea, me gusta hacer un poco de todo, no solo dentro del 3D, sino también, pues, ilustración y otros temas, programación también, porque, pues bueno, soy muy curioso y pues es lo que me va, ¿no? Y bueno, yo empecé en el campo del 3D a trabajar como autónomo allá por el año 2007-2008 y desde entonces, pues también trabajé en varias empresas como diseñador 3D y jefe de diseño y en 2010 aproximadamente descubrí que me encantaba la formación, entonces, pues fui transicionando un poco a ese campo y hoy, pues mi ocupación principal es la formación dentro de mi web de blendtus.es, donde, bueno, también hago tutoriales en YouTube, tengo cursos en la web y también doy cursos para empresas y profesionales por privado, ¿no? Y nada, sigo compaginándolo un poco con trabajos freelance, aunque poquito porque no tengo mucho tiempo y al margen de eso, pues también escribí hace unos años un libro que se llama Learning Blender, que tengo por aquí, lo he preparado para la presentación Y este libro, pues es uno de los que se convirtieron en de los más populares de Blender, que lleva como más de 30.000 copias vendidas y además de que se tradujo al chino, no al español, pero bueno, al chino sí, si alguien sabe chino porque el original está en inglés, que no lo he dicho, ¿no? Y nada, desde hace un tiempo, pues además de la formación y todos mis proyectos, pues estoy metiendo los piececillos ahí un poco en el tema de desarrollo de videojuegos, que es un tema que me encanta y nada, ahí vamos Genial En relación un poco a lo que nos cuentas sobre tu trayectoria profesional y un poco cómo empezaste Pues consideras que llegaste a todo este mundo por casualidad ¿Fue algo que te motivó a empezar? ¿Hay algo en el que digas, esto me gusta, quiero hacerlo? ¿O empezaste de pronto a hacer algo y dijiste, uy, quiero seguir desarrollándome en esto? Pues mira, es una buena pregunta porque nunca me lo había planteado así pero yo creo que es una mezcla de las dos porque creo que hubo casualidades de cosas que me fui encontrando que me llevaron a querer hacer esto pero al mismo tiempo pienso que fue la evolución natural de lo que a mí me gustaba de pequeñito porque a mí desde que tengo recuerdos siempre me gustó mucho dibujar desde que tenía tres o cuatro años, ya recuerdo tener dibujos por casa y estar todo el rato pensando en los dibujos animados y en esto y entonces pues claro, creo que cuando vi los primeros videojuegos que salían en 3D que es el primer contacto que tuve con el 3D, yo no tenía una consola en aquel momento para jugarlos pero recuerdo ver una revista, la Hobby Consolas, no sé si la recordáis esto estamos hablando de los años finales de los 90 a lo mejor y recuerdo ver unas imágenes de unas motos en 3D que se veían los polígonos a leguas y eso me flipó porque no eran motos normales, eran motos hechas con polígonos y no sé por qué, eso me hizo clic ahí en la cabeza y entonces pues de ahí a ver los videojuegos en movimiento, ver las cinemáticas que se hacían de los videojuegos eso me fue llevando a interesarme mucho también por los efectos visuales en el cine y sobre todo ya el colofón ahí fue cuando salieron pues Matrix, pues Diego ya lo sabe el señor de los anillos, por aquella época también estaban los episodios primeros de las precuelas de Star Wars que como películas, pues bueno, podríamos discutirlo, pero en los efectos visuales estaba muy bien entonces pues yo creo que eso me despertó y un interés que yo me comía con patatas todos los making-offs y los veía una y otra vez y años después pues tuve la posibilidad de empezar a aprender 3D y pues me parecía la evolución natural después de dibujar, pues pasar al 3D, ¿no? para darle vida a esas cosas que creo además por lo como lo cuentas que toda nuestra generación que a día de hoy se dedica a esto tiene un poco esa mezcla de casualidad y causalidad que puede como definirse se me venía mientras hablabas a la cabeza la palabra la serendicia es esa serie de hechos de casualidades afortunadas que te llevan al final a... hacia donde quizás hubieras terminado igualmente, sí, sí por eso me hizo gracia la pregunta, sí, 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 totalmente porque claro, hoy en día es mucho más sencillo para una persona joven porque tiene muchísimos más recursos a nivel académico y más a la mano para poder estudiar y formarse en esto y para conocer esta profesión porque es lo que digo, cuando nosotros éramos pequeñitos veíamos cosas, veíamos los videojuegos pero no nos podíamos plantear qué había detrás o cómo la industria se movía o qué departamento o si eso es que podías estudiar y trabajar pero porque realmente no existía una profesión como tal antes, cuando nosotros empezábamos con la época en la que tú has comentado de finales de los 90 sí que había gente que se dedicaba a esto que hacía películas pero a niveles ya más altos pero no había una profesión propiamente dicha que tú dijeras, quiero ser, como hoy en día, modelador o lighting o tal en todo caso podría decir, quiero hacer películas de cine o quiero hacer películas de Disney o de Pixar o cosas así pero no había algo tan claro saber todos los departamentos que engloban una producción de animación o el desarrollo de un videojuego o cualquier tipo de producción 3D o animación que hablemos no teníamos ni idea ni idea por eso yo creo y hemos ido evolucionando y sabiendo y vamos, si yo que he estudiado audiovisuales hasta que no he estado dentro de la industria no he llegado a conocer realmente tampoco ni siquiera todos los departamentos que hay dentro de una producción y hasta que no estás dentro incluso no sabes muy bien ni cuál es el que más te va a gustar y ya digo, hablo sobre todo de nuestras generaciones porque hoy en día hay muchísima más información y la gente joven puede ver más acerca de qué va cada departamento y saber un poco más su pasión hacia dónde ir claro, claro sí, porque hay podcast como este, por ejemplo disponibles gratuitamente online pero totalmente por eso yo creo que en aquella época claro, yo estoy hablando de una época para los más jovenzuelos no existía YouTube yo de hecho en mi casa no tenía internet siquiera entonces yo el contacto que tenía con estos campos que me flipaban era pues una revista de videojuegos que de lo que te hablaba era de jugar no de lo que había detrás del desarrollo del juego con cuatro capturas de pantalla del gameplay y poco más exacto es que hoy te apetece jugar a un videojuego y vas a buscar una review en la que ves como se ve y ves a gente jugar de aquellas pues veías eso cuatro capturas en un artículo de dos páginas y pues una puntuación y eso era el contacto que yo tenía con el mundo de los videojuegos que me encantaba y yo tenía que es también una de las cosas que me despertaba y unas fantasías brutales que era ir a la casa de mi primo porque mi primo tenía unos 10 años más que yo y era un fricazo de los videojuegos él tenía todo lo habido y por haber entonces yo era ir allí una vez cada varios meses y era como un paraíso no estar rodeado de videojuegos y lo último de lo último y recuerdo un punto de inflexión que fue cuando me enseñó el Final Fantasy VIII porque era un videojuego que de repente yo vi esa cinemática y estuve recuerdo que estuve semanas con la cinemática en la cabeza y pensando pero ¿cómo narices han hecho eso? porque no son dibujos o sí lo habrán hecho con dibujos está dibujado todo eso es que no tenía ni idea de cómo se había hecho y al no tener internet no tenía manera de buscar como puedes hacer hoy que buscas un making of de cualquier película cualquier cortometraje y lo tienes entonces de aquellas yo creo que por eso a mí me impactó tanto el tener acceso cuando te comprabas un DVD el tener acceso a los making of de películas como Matrix o El Señor de los Anillos que fueron además de ser peliculones con efectos visuales de la leche tenían unos making of muy muy trabajados y fue el primer contacto que pude tener viendo que hay gente detrás cómo lo hacen cómo lo planifican cómo se graba las cosas que hacen los veías ahí en los ordenadores haciendo unas cosas rarísimas y eso a mí me fascinó o sea por eso por eso tengo una memoria tan buena de esos making of porque yo creo que fueron los que me hicieron ver que esto es hay gente que se dedica a esto se puede hacer aunque en aquella época hoy quizás también sigue siendo difícil para la gente joven porque sigue siendo una carrera que yo creo que no tiene un desarrollo muy bien cómo decirlo si tú quieres estudiar por ejemplo para arquitecto sabes los pasos que tienes que seguir pero para dedicarte al 3D o a los efectos visuales hay cursos hay escuelas que enseñamos cosas del 3D pero es como que no hay una trayectoria fija de cómo llegar a trabajar de ello falta recogido en la formación todavía exacto y además es un campo que también por su naturaleza yo creo que es muy variable hay todo tipo de estudios hay estudios que son macroempresas que necesitas unas certificaciones y unas historias y hay luego estudios independientes que son cuatro colegas que se juntan para hacer algo guay y luego dan el bombazo y se forran o sea hay todo tipo de situaciones entonces claro en cada una de esas situaciones se dan circunstancias diferentes y nunca sabes o sea yo hablando con gente que se dedica a esto les preguntas cómo han empezado y muchas veces cada uno te cuenta una historia diferente una película es que conocía a fulanito y este me recomendó y tal otro que estudiaba en una escuela y de allí pues empezó como becario no sé dónde y eso es decir no hay una trayectoria que todo el mundo ha seguido como en otras carreras más establecidas entonces yo creo que eso es muy interesante por un lado y que tiene también o sea que da mucha flexibilidad dependiendo de tu personalidad como lo quieras llevar pero al mismo tiempo también lo dificulta porque mucha gente con eso se siente muy perdida que es normal también pero bueno yo creo que que al menos hoy en día sí que hay más medios para conocer la industria y ver cómo se hacen las cosas lo que hay por detrás los profesionales que trabajan en los proyectos cosa que de aquella será algo como bastante esotérico tú veías eso en la película y dices ostras pero cómo habrán hecho eso cómo habrán hecho que el Terminator este vaya por ahí disparando sí 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 yo flipaba con eso pero claro ni idea de cómo se podía hacer y no sabía dónde ver cómo se hacía tampoco cómo estudiarlo o cómo aprenderlo ¿verdad? exacto 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 entonces por eso creo que la época de cuando empezaron a ver los VHS los DVDs y que podías de repente ver lo que había detrás eso para mí fue yo recuerdo de llegar cuando estaba estudiando bachillerato estudié bachillerato de artes y recuerdo que por la escuela en la que estudiaba estaba en la otra punta de la ciudad y llegaba a casa a comer siempre una hora más tarde de lo que comían mis padres entonces pues como comía solo me ponía todos los días making ofs de películas y veía el mismo making of 20 veces porque claro como tenía 4 DVDs pues el de Matrix yo me lo vi porrón de veces ¿no? día tras día ahí flipando con eso ¿no? y mi madre me decía pero ya estás otra vez con con esta historia ahí en los tiempos pues esperadlo a comer conmigo vamos efectivamente pero a ver esto es un poco como ya hemos hablado con otro invitado lo que pasa no sé si se se verá antes o después que la que esta entrevista que este podcast pero sí que que me gustaría pues recordar algo que que él dijo y que ya os lo ve o se verá antes o en algún momento o se relacionará después que que todo eso por lo que cuentas es hace que que todo eso que nuestra generación está por los pocos recursos que igual teníamos romantizamos más toda esta profesión porque vivíamos cosas que nos impactaban de cierta manera en nuestra vida y que nos hacían preguntarnos cosas tener mucha más curiosidad por 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 como se hacían como dices ciertas cosas y me parece eso genial y precioso aunque no hay que romantizar en exceso nada porque luego hay que trabajar muy duro y no es todo tan precioso ni tan bonito y crees que vas a trabajar en Disney porque te dediques a esto pero creo que es algo que a mí me gustó escucharlo porque me recordaba cosas de cuando yo era pequeña que ahora pienso y digo madre mía ¿dónde estoy ahora? ¿en qué industria estoy trabajando? como digo salvando las distancias con las grandes películas y grandes producciones pero obviamente sin desmerecer nada de lo que de lo que hago y digo y ahora estoy ahí metida y sé cómo se hacen esas cosas y sí 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 que es una sensación brutal que yo no sé si la gente que vino después o sea la generación siguiente si sentirán eso de la misma manera me lo pregunto a veces porque claro es gente que desde que empezaron a tener curiosidad por esto han tenido acceso a la información han tenido acceso a cursos es decir porque a mí me pasa hoy con otros temas de repente me apetece programar una aplicación para acelerarme un proceso que yo tengo que hacer todas las semanas y ahorrar tiempo y si lo hubiera tenido que hacer en aquella época hubiera tenido que mover cielo y tierra para buscar la información comprar libros aprender esto aprender lo otro y hoy bueno hace unos años ya pues era más fácil hoy ya no te cuento con la inteligente artificial que le pide quiero el programa para esto y ya te lo da hecho entonces por un lado está brutal el que tengamos acceso a tanta información tan rápido pero por otro lado creo que le quita un poco de gracia a la vida el tener esa curiosidad a largo plazo que te permite disfrutarla entre comillas sufres porque tienes que esperar pero al mismo tiempo disfrutas más el proceso porque no es tan acelerado forzosamente no quiero hablar un poco no quiero hablar como abuelo cebolleta pero ya nos vamos acercando a una edad y es verdad cuando nosotros empezábamos como has comentado tú Oliol o cuando no empezaba directamente cuando yo era adolescente cuando me enganché a esto dije uff ojalá algún día pudiese yo trabajar haciendo estas cosas tú fue con el Final Fantasy VIII yo fui con otro juego que se llamaba The Legend of Dragoon que era también de Play ¡Ostras! claro era un juego que para mí estuve jugando hace un mes es que es alucinante es que para mí yo tengo un recuerdo de su cinemática como si fuesen hiperrealismo para mí me guiñaban el ojo y yo estaba viendo la arruga yo lo estaba viendo y cuando lo ve ahora pues dices pero si es que son cuatro polígonos pero me da igual es que es sin preguntar pero claro nosotros lo veíamos en ese momento y para mí era algo alucinante y algo que veía cada muy poco cada mucho tiempo ahora lo que le pasa a la generación de hoy en día es que hay cada vez hay cosas mejores pero como lo tienen todo y hay tanto no te da tiempo pasa con cualquier serie tienes La Casa del Dragón que está brutal hecha pero es que en el mismo día que te ponen el capítulo de La Casa del Dragón y lo terminas lo siguiente que haces es voy a ver The Boys y The Boys está brutal pero después me cojo y me pongo pues no sé por decir el nuevo capítulo que salga del Señor de los Anillos de los Anillos de Poder que le guste más la serie o menos pero visualmente es una brutalidad y cuando ya te has visto tres o cuatro capítulos ni te acuerdas del primer capítulo que habías visto que era La Casa del Dragón que te había encantado tanto porque ya lo has visto totalmente todo es que es así y pasa con los juegos y pasa con todo y a mí eso sí que me en cierto modo sí que me da un poco de pena porque no se llega a disfrutar tanto de las cosas como por ejemplo disfrutábamos nosotros antes para nosotros era un evento ir al cine ahora es algo más exacto sobre todo que nos impresionaba porque ahora es como estoy viendo un dragón enorme ahí y está brutal vale la gente ni se lo plantea la gente ni se lo plantea ya es normal exacto es que parecía de mentira no me gustó y de aquellas la sombra no le hace el reflejo correcto en el ojo y no se llevando si tú dices por el amor de Dios si yo me pongo hoy en día parque jurásico y lloro todavía cada vez que veo al trisenato y ir atrasándose eso lo he contado o sea yo para mí eso al día de hoy es lo que decía de verme dentro de la industria me acuerdo de mi yo niña que ya lo contaba pidiéndole a mi abuela que me llevara a ver jurásis park y luego cuando vi toy story por primera vez son como dos cosas que a mí me marcaron creo que sin saberlo realmente en la vida porque no sabes ni a dónde vas a acabar ni ni lo que vas a hacer en esta vida pero a día de hoy he sido consciente de que esos dos momentos en mi vida me marcaron más de lo que yo de lo que yo creía va a ser difícil ah perdona Oliver solamente iba a decir que va a ser muy difícil la entrevista y el podcast porque como tenemos una vista tan grande hace ya tanto tiempo al final se convierte en una conversación en vez de una entrevista y parece que vamos a hablar me parece super interesante y que creo que es lo que que debería de ser estos podcast tienen un formato un poco entrevista pero que creo que lo genial es que puedan ser charlas entre amigos que la gente pueda sentirse cómoda escuchando esto y que sea de andar por casa de que sea entendible nada de un punto de vista ni pedante ni demasiado técnico pues cuenta pues nada que eso a mi me recuerda o sea volviendo al ejemplo de Final Fantasy VIII yo recuerdo que esas esas cinemáticas claro hoy a ti te gusta la cinemática de un juego te vas a YouTube y la ves y si la quieres volver a ver la ves otra vez pero de aquellas yo recuerdo de meter el juego en la Playstation años después de que hubiera salido porque yo no tenía Playstation cuando salió entonces metí al juego tenías que esperar la intro tenías que esperar el menú tenías que llevar el juego tenías que cargar la partida y yo tenía partidas guardadas en sitios en los que había cinemáticas y a lo mejor tenía que jugar varios minutos para llegar al sitio en el que había la cinemática y luego ver 30 segundos de cinemática que me alucinaba y luego pues pensar sobre eso entonces al final te da una perspectiva de las cosas y del trabajo que hay detrás diferente a hoy que es un poco una especie de consumición rápida fíjate fíjate la diferencia con lo que estás contando tú ahora tú haces a eso un amigo y yo José Manuel y yo hicimos algo peor bueno peor no para nosotros fue de lujo que es conectar la Play a la tele y al vídeo y grabar la la cinemática y teníamos una cinta solamente de la cinemática del juego ostras claro yo es que en aquella época no tenía VHS todavía estas tecnologías como vivía en un pueblo siempre me llegaban tarde o las heredaba de algún primo que ya tiraba con ellos pero os voy a contar una anécdota porque es que es tremenda para que salga en la cabecera ahí abajo Leticia ¿tienes alguna pregunta? cuéntanos una anécdota bueno pues tengo varias pero esta que venía al caso recuerdo cuando cuando tuve la Playstation y pude jugar al Final Fantasy IX es que la banda sonora me parecía o sea eso a mí me inspiraba porque yo luego cuando me ponía a dibujar y estaba pensando en lo que había jugado esa tarde ¿no? en el juego porque eran escenarios súper fantásticos y tal que hoy los veo y son ahí un puñado de píxeles así un poco cutrillos pero oye para la época era brutal de momento pensaba que era realidad en lo más realista que o sea yo recuerdo de jugar al primer Gran Turismo que las ruedas eran unos planos ahí cutres y estar jugando y decirle a mi padre mira 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 es que parece de verdad y yo ahora lo pienso y digo es que mi padre se tenía que estar partiendo la caja por dentro no 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 a tu padre cuando tu padre lo veía pensaría igual que tú porque no estaba tampoco acostumbrado no estaba acostumbrado posiblemente posiblemente pues yo recuerdo que a mi me apetecía escuchar la música del juego mientras luego dibujaba para inspirarme y tal y claro mi abuela tenía porque se lo había dado el banco al abrir una cuenta tenía una minicadena entonces cogí la playstation y una tele las monté en un carretillo me fui a casa de mi abuela y tenía unas partidas guardadas en los puntos donde había esas canciones que yo quería conecté la playstation a la minicadena y me grabé un casete con esas canciones es que eso hoy yo se lo cuento a mi ahijado y flipa o sea no sabe ni lo que es una minicadena ni lo que es un casete ni lo que es un carretillo y no podías haber llamado a amazon para que te trajese claro pero si eso lo pides y el día siguiente lo tienes en casa o abres spotify y ya está ahí la banda sonora entera es que yo creo que es brutal cuanto han cambiado las cosas en nada porque esto fue ayer hace 10 o 15 a ver 10 no pero 15 años 20 ya nos va a poder si hace más de 20 ya es vintage es verdad es verdad ahora a partir de desde el principio hasta este punto será la sección agua o cebolleta o buenas cebolletas sección vintage es que normal pero sinceramente yo pienso en todo eso y me alegro de haber vivido esa época sí yo también yo también totalmente porque al final es eso disfrutabas más las cosas yo hablaba hace poco con un amigo decía es que en aquella época te ibas a comprar un videojuego y era el videojuego que ibas a tener durante un montón de tiempo le sacabas el jugo hasta el máximo aunque no te gustara y hoy en día tienes una librería ahí de cientos de juegos entre gratis los que te dan los que están en descuentos y al final no juegas no los disfrutas lo mismo pasa con las series con las películas lo que decía Diego antes hay tanto tienes una lista interminable que estás viendo una y ya estás pensando en la siguiente no estás disfrutando esta y no la vuelves a ver para sacarle ahí el jugo entonces yo creo que en algunos aspectos se disfrutaban se disfrutaban más las cosas antes pero bueno lo de hoy también tiene sus ventajas que también tienes más donde elegir tienes más cosas más de nicho que a lo mejor de aquellas no bien han sido posibles entonces pues también está guay por otro lado pero bueno no hay nada perfecto lo mejor es la adaptación y que disfrutes tanto lo de antes como lo de ahora creo yo exactamente exactamente muy bien Oliver pues una preguntilla venga sé que al final te dedica te estás dedicando a muchas cositas que ahora después hablaremos tanto formación como de tema de programación guía y demás pero cuéntanos un poco para ti que es lo mejor de tu profesión y lo peor pues que me encanta eso es lo mejor y lo peor las dos las dos porque es tremendo porque estar trabajando en algo que te gusta es yo creo que lo mejor que hay porque le tienes que dedicar muchas horas al día entonces si lo disfrutas pues es lo mejor que hay en la vida el problema es que como precisamente como me gusta es que no descanso siempre tengo cosas que me gustaría hacer y siempre hay cosas cuando me tomo un día de descanso es que estoy deseando ponerme ahí a hacer cosas y al final pues eso me cuesta mucho relajarme y me acabo metiendo en muchos fregaos y al final pues las cosas se complican pero bueno sigo prefiriendo eso a tener que trabajar en algo que no me guste evidentemente evidentemente hilando con lo que estás diciendo ahora mismo en qué estás trabajando ahora algo que puedas contar porque posiblemente haya otras cosas que tengas en desarrollo pero en qué estás trabajando ahora que se pueda contar pues estoy trabajando en el desarrollo de varios cursos en mi página web que bueno si queréis podemos hablar más de eso pero en general son cursos nuevos que me gustaría sacar después de la ¿cómo? ¿verdad? que cuenten que cuenten bueno pues uno de ellos es uno que di hace unos meses y que lo estoy editando para sacarlo para que esté disponible para siempre porque fue un curso que di en directo y luego hay otros dos que estoy preparando para uno de ellos hacerlo quizás a finales de este mes y el siguiente a la vuelta de las vacaciones de verano uno es sobre materiales y el otro sería un poco orientado a ser generalista en Blender una serie de clases y cada una de esas clases dedicadas a un tema una temática concreta dentro de Blender porque bueno tengo muchos alumnos que sabiendo que yo soy generalista pues le gustaría al menos no tanto llegar a ser expertos en un área concreta sino tener un conocimiento general de Blender y luego poder así decidir qué es lo que más les atrae entonces pues ahora mismo estoy preparando eso tengo en marcha un proyecto que es un proyecto le estoy dedicando bastante tiempo pero es algo bastante personal porque es un tema interno que estoy haciendo yo para tiene algo de programación para ayudarme con ciertas tareas del trabajo de cosas que tengo que hacer todas las semanas para poder dedicar más tiempo a las cosas que realmente me interesan porque al final ya no es solo el hacer 3D o dar clases sino que eso también conlleva después por detrás un montón de cosas de mantenimiento de papeles de documentación de cosas de estas que tienes que hacerlas y que comen un montón de tiempo entonces estoy siempre intentando optimizar un poco esas partes que no me gustan tanto estoy planificando mi vuelta a YouTube que sé que lo llevo diciendo mucho tiempo pero ahora creo que estoy ya cerquita estoy ya cerquita y en este momento estoy trabajando también para un cliente con el desarrollo de un add-on para temas de odontología o sea que usos curiosos que tiene Blender muy guay muy guay suena muy bien maravilloso yo dentro de que eres un artista que eres generalista que toca muchos departamentos y demás pero ¿crees que tienes un estilo propio a la hora de trabajar? ¿crees que has llegado a tener un estilo propio? no ¿tienes alguna fuente de inspiración cuando tienes que hacer algo concreto en la que recurras cuando necesitas eso inspiración para hacer cualquier algún trabajo eso creo que es el talón de Aquiles que tengo porque precisamente me gustan tantos temas que no termino profundizando en uno de ellos tanto como para desarrollar un estilo propio entonces en ese aspecto por ejemplo llevo varios años muy centrado en temas de modelado hard surface sin embargo como dentro de que hago modelos completos intento hacerlos como realistas pero están siempre basados en objetos que existen en la realidad normalmente o conceptos que tienen su propio estilo entonces pues yo realmente no desarrollo mi propio estilo no diseño mis propios modelos entonces pues nunca nunca he llegado a desarrollar un estilo incluso es algo que me cuesta mucho porque incluso aunque yo al 3D llegué desde el campo del dibujo y la ilustración y de hecho yo estudié animación tradicional con dibujos animados y sin embargo pues cada vez que empiezo una ilustración o algo así es que me sale un estilo diferente no tengo un proceso de decir pues primero pongo los colores luego los valores luego no sé qué no yo cada vez hago lo que me parece o sea porque porque me gusta mucho ver cómo trabaja otra gente y entonces pues veo que yo que sé si ayer vi a una chica que hacía la ilustración de esta manera pues tengo eso en la cabeza y me sale de bueno pues voy a probar a ver cómo sale esto entonces pues por eso yo creo que no y luego al día siguiente dejo la ilustración y me pongo a hacer tracking o al final nunca nunca profundizo tanto en un tema concreto como para desarrollar un estilo propio y es algo que a veces me molesta y por eso una de las una de las cosas que me gustaría hacer a mí a título personal en algún momento llevo muchos años queriendo hacerlo lo intenté un par de veces y no salió bien pero es algo que lo tengo ahí y algún día lo haré ojalá así es hacer un cortometraje ni que me conocieras digo pero sí me gustaría hacer un cortometraje en el que yo haga desde el diseño hasta la banda sonora y hasta todo todo de cero a cien entonces pues ahí sí que me gustaría desarrollar un poco un estilo propio para ese proyecto pero hasta ahora nunca nunca se ha dado el caso tampoco está considero que no está mal tampoco no hay por qué tener a nivel artístico parece que a veces hay que buscar un estilo propio que tampoco creo que esté mal no tenerlo porque eso hace que sea sobre todo desde el punto de vista una persona que es freelance o que trabaja para muchas muchos campos muchas empresas la capacidad de adaptación va a ser adaptación efectivamente y a día de hoy creo que es lo que más nos ayuda a las personas que nos subcontratan que somos autónomos y demás a conseguir al final trabajo tener una capacidad de adaptación al estilo en el que te piden en ese momento y al trabajo que te viene en ese momento y estoy haciendo animación estilizada o estoy en una producción de una animación estilizada mañana estoy en una publicidad totalmente realista pasado mañana me contratan para algo que tiene que ver con videojuegos y tiene un estilo retro creo que no está mal sí 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 totalmente claro cada persona un poco es algo individual está bien si quieres a nivel como tú dices individualmente para un proyecto propio si tienes un proyecto tuyo personal creo que es desarrollar un estilo que incluso pueden llegar a conocerte por ese estilo que puede abrirte puertas pero que no tenerlo o no estar cerrado cien por cien a animar modelar para tal de una manera determinada también es bueno en esta profesión sí yo creo que sí creo que sí y creo que por eso tampoco he llegado en ningún o sea no me arrepiento mucho de no tener un estilo propio a veces a veces me gustaría pero no es algo de lo que me arrepienta porque tampoco lo he necesitado al final cuando te llaman para un proyecto pues eso si es realista tienes que hacerlo realista y ya no hay más y muchas veces pues sea el proyecto que sea a lo mejor si no soy yo el que hace los conceptos pues el que hace los conceptos es el que decide el estilo que va a tener entonces el saber adaptarse creo que es clave sí 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 totalmente Oliver para una recomendación en sí para la gente que está empezando y además tú que eres un grandísimo formador y siempre gracias no porque es la verdad una de las personas referentes en España a nivel de formación eres tú y a nivel de Blender y a nivel de 3D a nivel de Hard Surface por ejemplo yo siempre que alguien me pregunta incluso que hasta que nos preguntan en la misma escuela mira para dar vaya a dar algún curso de Hard Surface nosotros siempre lo que recomendamos es Oliver que su curso está de lujo el mejor profesional que te puede encontrar para formarte en Hard Surface es Oliver y te lo puede decir cualquiera con lo que hemos hablado y no es porque sea amigo nuestro que apenas te conocemos yo creo que esto lo hay que decir porque habrá mucha gente que no lo sepa porque yo empecé a hacer tutoriales y demás en español allá por 2016 ya pero es que antes de eso estuve durante años que mis inicios en la formación en español fue gracias a vosotros o sea que cursos que tenía vosotros en la escuela pues yo trabajaba con vosotros y daba clases con vosotros o sea que ahí está que estuvisteis vosotros también nosotros nos conocemos desde 2013 no 12 12 quizás ya 2000 2011 el 11 ¿sí? 2011 en la Blendiveria de 2011 porque tú tú sí me conocí también en la Blendiveria del 2010 porque la de Alcantarilla fue 2009 tú me conoces yo recuerdo recuerdo que llegué a la de Móstoles y el día que llegué pues yo llegué tarde porque no vivía allí y el día anterior trabajaba entonces tuve hice el viaje el sábado y cuando llegué entré en la sala y estabas tú dando una charla y en ese momento te conocí ese año y al año siguiente fue creo que sí no me equivoco la de Valencia Barcelona puede ser Barcelona y en Barcelona nos conocimos que era 2011 efectivamente sí 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 totalmente sí sí y ahí como yo ya tenía la página en inglés que ya tenía un poco de recorrido y tal no 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 bueno no fue una pequeña ponencia muy rapidita creo que era o algo así sí puede ser eso sí puede ser eso sí puede ser y entonces ahí empezamos a hablar porque como yo hacía tutoriales y cursos en inglés y vosotros tenéis la escuela empezamos a colaborar o sea que ya nos conocemos desde decías abuelo cebolleta antes hace ya hace ya trece años trece años es que se se dice se dice pronto y ha pasado muchas cosas entre pues sí 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 dicho dicho esto siendo tú un referente y no exagero a nivel de formación en España ¿qué recomiendas para la gente que está empezando o que quiera dedicarse al tema de de cualquier parte de la animación de lo que sea ¿qué le recomendarías? pues yo creo que lo que diría siempre a cualquiera que está empezando es que es muy fácil dejarlo porque al empezar con el 3D el 3D es un tema muy muy difícil y puede dar la sensación de que no es lo tuyo simplemente porque es muy difícil pero es que eso es normal es normal porque es algo súper complicado hay muchísimas opciones entonces la recomendación es que no os rindáis o sea que que le deis una oportunidad de verdad que le dediquéis al menos unas cuantas horas antes de abrir el programa a ver que hay muchas opciones y dejarlo porque creo que es un campo súper súper fascinante pero claro tiene una curva de aprendizaje importante no es algo muy sencillo no es como jugar a un videojuego o hacer otras cosas más sencillas entonces hay que dedicarle un tiempo al menos unas cuantas horas ver algunos tutoriales para coger un poco de carrerilla y entender un mínimo que luego te permita continuar a partir de ahí hacia donde quieras llevarlo ¿no? entonces lo importante es lo más importante no dejarse llevar al principio y no rendirse yo creo que esta profesión tiene un punto vocacional que es importante para esa perseverancia y para porque va a haber momentos aunque lleves diez años trabajando en la industria que puedes incluso pensar ya no valgo para esto y llevas diez años ya trabajando y sigues ahí y vas a seguir allí y si es tu vocación y te apasiona seguirás ahí todo el tiempo que quieras al final sí además eso nos lleva eso nos lleva no sé lo que iba a decir pero me da igual eso nos lleva a otra recomendación y es que esto además me estoy entrevistando yo cállate creo que es muy importante lo que ha dicho Leticia porque esto tiene un punto vocacional de que te tiene que apasionar pero eso también nos lleva a que es un campo muy cambiante porque es un cambio un campo que está muy vinculado a la tecnología entonces pues cada dos por tres va a haber cambios en la tecnología que se utiliza desde que nosotros empezamos con el 3D ha cambiado que si la tecnología de render los programas que utilizamos el Blender ha tenido varios cambios a lo largo de los años que lo hace prácticamente irreconocible entonces el tener esa pasión es lo que te va a permitir cuando se presentan esas situaciones el ser capaz de adaptarse y dedicar un tiempo a estar constantemente aprendiendo eso es lo que quería decir una recomendación de que preparaos porque es un campo en el que no es que estudias ahora durante dos años y ya estás listo para toda la vida es un campo en el que constantemente tienes que aprender e incluso luego lo que decía Leticia entras en un proyecto y se dan unas situaciones con las que nunca te has encontrado y te vas a tener que romper la cabeza contra una pared hasta que encuentres la solución y es algo que en mi caso a mí me apasiona eso de resolver problemas y a alguien que esto le apasiona y que tiene una vocación yo creo que también pero es muy importante tener esa idea clara y no eso que no es como otras cosas que estudias un poco como para conducir y pues mira a ver no sé si cambiarán mucho los coches ya sale solo ya sale solo exactamente y es así yo desde que saqué el carnet pues hombre ha cambiado alguna señalización y alguna tontería pero por lo general aprendes y toda la vida sigue saltando igual que hacía antes te lo sigue saltando igual pero en el 3D sí que es algo que hay que estar constantemente formándose precisamente por la vinculación con el campo tecnológico sí pues una cosa con lo que has dicho ahora no la teníamos más o menos pensada esta pregunta porque además me parece un poco que se utiliza mucho se habla mucho del tema del síndrome del impostor pero es que me parece algo creo que puede ser muy interesante tu visión la visión de Leticia de este tema con respecto a la gente que lleva ya incluso muchos años trabajando como he dicho llevo 10 años trabajando y tengo que tener pasión hay una cosa que es el tema del síndrome del impostor y el contrario que no me acuerdo ahora mismo como se llama pero lo escuché el otro día se lo comenté a Leticia que hay un síndrome que es todo lo contrario al síndrome del impostor que ahora lo comentamos un poquito por encima pero es algo súper súper habitual en nuestra industria ¿queréis comentar algo? ¿queréis comentar tú Oliver y ahora Leticia qué opináis sobre eso? si lo habéis pasado yo sé que sí porque lo hemos pasado todos pero ¿queréis comentar un poquito la opinión sobre ese tema? sí, sí, claro Leticia dale creo que cualquier profesión de este mundo puede llevarte a prácticamente a a tener ese síndrome del impostor tal vez de las que menos que a lo mejor son aquellas profesiones como muy mecánicas no requieren pero cuanto más creativa creo que es una profesión creo que más se acentúa esa sensación porque no paras de comparar es algo como que no puedes evitar y no es una comparación que hagas a malas porque quieras ser mejor o por envidia o sino porque muchas veces es que quieres aprender de esa persona que lo hace bien que es genial y que de pronto te lleva a lo mejor una persona más joven y que hace genial el trabajo y de pronto te planteas si es suficientemente bueno si sigues valiendo para esto y creo que todos los que pasamos por eso por profesiones que son más creativas yo me meto aunque dentro de de esta industria tal vez mi departamento no sé si es el más creativo porque es producción lo que yo hago y es más a nivel de organización coordinación de equipos y demás te llevas a veces a plantearte si vales para liderar para estar ahí para la gente para para que tu opinión sea el suficientemente importante para ellos como equipo y creo que todos lo hemos sufrido y creo que lo sufriremos o sea tenemos etapas porque esto es muy emocional creo al final te pillan un punto bajo emocional y estás a esto de a la mínima que algo te sale un poco regular o que eso te comparas con algo con algún compañero lo que sea que ya te replanteas un poco el drama se te cae el mundo sí 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 totalmente porque efectivamente yo creo que al estar en un campo creativo lo que significa que es un campo creativo es que cada proyecto es distinto a todo lo que has hecho antes entonces es como que nunca te sientes suficientemente cómodo con lo que estás haciendo porque cada proyecto es un mundo entonces siempre tienes que hacer algo nuevo ¿no? y eso lleva pues claro a situaciones de que te planteas cuando llegas a algo y dices ostras que llevo aquí 15 años haciendo 3D y ahora de repente me piden hacer algo y es que no soy capaz de hacerlo pues no seré tan bueno después de de todos estos años ¿no? y esto es normal que le pase a la gente que está empezando y es que a mí me pasa así cantidad de veces yo que me dedico a la formación cantidad de veces yo estoy grabando un tutorial y termino cerrándolo porque digo ¿quién soy yo para decirle que esto se hace así? yo ahora mismo lo estoy explicando y no lo tengo 100% claro porque es que hay 2000 otras maneras de hacerlo ¿no? entonces pues claro aunque tengas experiencia tienes esos conflictos y bueno que es además como ya decía antes un campo en el que tienes que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y a veces pues estás enseñando algo y dices ostras pero es que a lo mejor desde que yo hago las cosas de esta manera quizás hay una manera mejor ya de hacerlo y eso al final pues te trae dudas y pues bueno sí es que yo creo que le pasa a todo el mundo y es algo además sano que te pase porque significa que sigues aunque tengas muchos años de experiencia que sigues siendo crítico contigo mismo para seguir mejorando porque yo he conocido a gente que no tiene este no sé cómo se llama ahora mismo el síndrome contrario creo que es a lo que se refería Diego que hay gente que sí sí hay gente que no tiene autocrítica en absoluto y haga lo que haga te lo enseña y te dice ya no te deja opinar sino que ya te dice esto es la leche y y y o sea es muy difícil trabajar con gente así porque al final el ser capaces de tanto de criticarse uno mismo como de recibir críticas es algo que te lleva a mejorar al fin y al cabo no entonces pues pues bueno creo que creo que es útil el tener el síndrome este el síndrome se llama creo que perdón para trabajar en esta en esta industria da igual además que da igual el departamento tienes que hacer saber aceptar críticas porque tu trabajo no va a estar al cien por cien bien siempre claro que te apruebe en un plano a la primera y habrá veces que necesites cinco intentos porque no termina de cuadrar implica que eres menos bueno por eso no implica simplemente que se busca otra cosa y que pues está hay que hay que hay que mejorar o refinar ciertos aspectos pero sí que sí que nuestras mentes a veces nos juegas un poco esas malas pasadas es que siempre duele porque al final estás has dedicado un montón de horas y un montón de esfuerzo a hacer algo entonces que te digan que está mal pues obviamente te duele ahí en lo más profundo de tu ser es normal y también cuando tú estás haciéndolo y no está a la altura de tus expectativas también también duele duele porque dices ostras yo creí que esto era capaz de hacerlo mejor y cuando no está saliendo bien pues fastidia pero bueno eso yo ya digo yo creo que es que es sano y que es lo que además te empuja a seguir mejorando siempre el síndrome se llama síndrome de duning kruger al final es lo contrario es creer que lo sabes todo y que nunca te equivocas y aunque te den pruebas de eso pues a ti te da igual tú siempre eres el amo y señor de la situación sí la manera en la que yo lo he entendido es que cuanto más preparado estás en un campo más sabes para inducirte dudas sobre tus capacidades porque eres más consciente de la cantidad de cosas que no controlas pero si no tienes ni idea es muy fácil creerte que lo sabes todo ya y esto es lo que lleva yo ya cuando entro en youtube intento evitar meterme a las secciones de comentarios porque eso es el duning kruger al tope sí hoy en día todo el mundo está capacitado para saber absolutamente todo de todo sí sí totalmente el cuñadismo absoluto sí y en el 3D pues también lo hay obviamente sí en todos sitios la verdad que es una cosa que en cualquier lado te la encuentras ese punto de tú eso pero yo más y mejor sí claro pero esa gente yo creo que al final puede llegar hasta cierto punto a unos puestos de cierta importancia a lo mejor porque son muy echados para adelante y porque tienen mucha confianza en sí mismos que no la tendrían si fueran conscientes de sus limitaciones pero al final yo creo que es gente que acaba no acaba bien porque al final los proyectos en los que trabajan no no suelen ir hacia adelante al menos yo opino así a lo mejor no solo hay que parecerlo hay que demostrarlo o sea puedes parecer un entendido en mil cosas y que vos te puedes comer el puesto y que eres el perfecto y te ascienden estás ahí y cuando te toca llevarlo a cabo o sea todo cae por su propio peso al final claro claro sí porque al final tú puedes convencer a alguien de que estás capacitado pero luego efectivamente cuando llega el momento de que lo tienes que hacer lo tienes que hacer y ahí es cuando se ve que no estás capacitado entonces pues la cosa no acaba bien exacto exacto por eso si tenéis síndrome del impostor pues perfecto vamos por el buen camino pero tener siempre la cabeza hay que tener siempre la cabeza fuerte y decir vale esto me sirva para superarme no para venir claro no para un tiempo porque no os sintáis solos que todos lo hemos pasado pero todos mucho tiempo pero todos el que lleva acaba de empezar como el que lleva 20 o 30 años trabajando ya en esto le sigue surgiendo sí 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 o sea que me refería a eso que no preocuparse porque es lo más normal del mundo sí 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 bueno leticia ¿tienes alguna preguntita? preguntas tenemos miles lo único es tiempo veremos a ver porque no queremos tampoco quitarte mucho tiempo oliver nada si es un placer estar ahí con vosotros hombre a ver aunque dentro obviamente de este de este podcast y dentro de estas entrevistas podremos hablar con artistas que utilicen software variado porque esto no está enfocado a nada específico si queremos saber por qué usas Blender en tu trabajo o lo utilizas como software principal pues yo reconozco que cuando empecé a utilizar Blender uno de los principales motivos era porque era gratuito yo cuando empecé a trabajar como freelance yo quería hacer las cosas legales y entonces pues dije es que no me gusta estar haciendo trabajos con software pirata porque es que no me podía permitir pagar licencias como las que pedían entonces pues eso fue un incentivo muy grande había probado Blender varias veces porque además me llamaba mucho la atención el proyecto y todas las veces que lo había probado que recuerdo además que fueron tres veces de que salía alguna versión y como era gratuito pues me lo descargaba y lo probaba y a los cinco minutos lo cerraba porque eso no había por dónde cogerlo pero en ese momento cuando empecé ya a tomármelo un poco más en serio me propuse darle una oportunidad en serio y entonces me di cuenta de que después de utilizarlo para desarrollar un proyecto mío personal para acostumbrarme al programa estuve como una semana a tope solo utilizando Blender para todo y es que luego no pude volver atrás yo en aquella época utilizaba estaba saltando entre 3D Studio Max y Maya también había utilizado un poquito de XSI para temas de rigging pero al final cuando conocí Blender es que me encantó mucho la filosofía del programa y luego también después de tener un contacto así más profundo con Blender me encantó la comunidad que había detrás todo el tema de que es libre de que puedes ver cómo se desarrolla y probar versiones que están preparándose eso me alucinó y desde entonces esto fue a finales de 2008 si no recuerdo mal y desde entonces pues me costó la vida volver atrás y pues seguí utilizando Blender siempre o sea que que lo terminé utilizando porque realmente me gustaba y porque veía que para el tipo de proyectos que yo solía hacer era más que suficiente entonces pues pues nada lo utilizo por eso porque me gusta porque creo que es potentísimo y desde entonces han cambiado las cosas y aún es más potente o sea al fin y al cabo hoy en día yo creo que hace perfectamente pie a Maya o a cualquiera de los otros grandes quizás hay ciertos aspectos en los que a lo mejor coge un poco pero bueno también hay otros en los que incluso es mejor ¿no? entonces pues pues nada creo que es un programa maravilloso la verdad que coincido contigo al 100% no te voy a engañar cuéntanos un poco gracias por no engañarme pues podría decirte vamos a entrar un poquito aquí en discusión si estuviese Juan lo haría si estuviese Juan diría pues me han dicho que Blender no es tan bueno en la parte de animación porque le falta tal y que empezásemos ahí pero no pamplinas pero Juan no Juan estará aquí también ya hacemos spoilers para los para los que no están escuchando Juan es otro de los que está ahí ya para no puede faltar en principio sí que había pensado cuando estaba hablando con Leticia para para montar a ver a quién invitábamos y para hacer el podcast sí que teníamos clarísimo que tanto Juan como tú teníais que ser los primeros que estuvierais aquí en el canal y es un placer un placer no no bueno es que que menos hombre que nunca se pierdan las buenas costumbres sí sí es que llegó un momento en el que incluso nos planteamos el hacer el podcast la entrevista que fuese hacia ti pero con Juan también como invitado y cuando fuese la de Juan contigo por invitado pero digo es que no va no 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 va a funcionar es que no va a funcionar es que ya tenemos tres de cero para eso y no va a funcionar sería un error sería un error así que nada ya lo tendremos más adelante vale Oliver quería preguntarte algún proyecto así que tenga siempre tenemos en nuestra cabeza algún proyecto que nos ha hecho más ilusión aunque no tiene por qué ser un proyecto muchas veces grande sino algo o que te marcase o simplemente que te gustó y que que nunca siempre lo guardas con muchísimo cariño en tu caso hay alguno que nos puedas comentar pues yo tengo uno que es o sea lo tengo con mucho cariño porque fue un proyecto que llevaba años con ganas de hacerlo y fue el primer curso que saqué a la venta allá por 2011 entonces yo tenía desde hacía tiempo tenía ganas de hacer algún efecto así con animación y tal de un holograma y como había bastantes personas que me lo pedían y hacía bastantes años había hecho ahí unas chorradas con After Effects que a día de hoy creo que aún andan por ahí perdidas por internet y que son o sea pero tuvieron una barbaridad de 500.000 visitas y cosas así porque me había grabado en mi habitación de aquella época haciendo así chorradas con las manos en el aire y luego pues había puesto pues como unos hologramas animados como salían unas cosas detrás del monitor y tal así futurista creo que había visto Minority Report o alguna locura de estas por la tarde seguro y y y entonces pues hacía tiempo que después de que ya tenía un poco más de formación y que estaba más capacitado tenía ganas de volver a probar a hacer otro holograma así más currado y entonces decidí que para el primer curso que iba a poner a la venta en 2011 pues que iba a enseñar a hacer un holograma de estos y y la verdad es que fue un proyecto que disfruté muchísimo porque pues eso tenía hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo y que además fue un proyecto que recibí mucho apoyo de la comunidad porque claro como lo iba a sacar y lo fui anunciando y demás la gente estaba ahí apoyando y esperando el curso y la verdad es que fue una experiencia muy muy guay y de hecho hace poco que fue el aniversario de que saqué este curso en junio y y tengo ganas de repetirlo con todo lo que sea ahora a ver a ver cuándo a ver cuándo muy guay bueno a ver relacionando con con un proyecto que has hecho que te ha mencionado que ya nos has contado ¿hay algún proyecto algún trabajo que te hayan ofrecido rechazaras en su momento y hoy digas me caché me acabé de hecho pues no no porque porque simplemente por la por la manera en la que yo me tomé esto desde muy al principio que empecé a trabajar en 3D y empecé a trabajar de freelance empecé a trabajar de freelance precisamente porque empecé a echar currículums a mandar demo reels y tal y veía que no prosperaba eso y obviamente o sea yo lo pienso ahora retrospectivamente es que no tenía el nivel todavía eso está clarísimo pero el caso es que cuando empecé a trabajar como freelance me di cuenta que quizás con mi personalidad y con mi como generalista que me atraen un montón de cosas y que si veo algo que me llama la atención es como tengo que ir allí como una mariposa tengo que ir a donde está el tema entonces para mí el también influye que en aquella época porque necesitaba dinero para pagarme los estudios y tal estuve trabajando en la Citroën en una fábrica en Vigo y el estar en un puesto de trabajo repetitivo todo el día todo el día me di cuenta que yo ahí me moría entonces me imaginé en aquella época digo vale entro en una empresa como modelador por ejemplo en aquella época hubo un momento en el que llegué a mandar demo reels de rigging porque me encantaba el rigging también y recuerdo mandar una demo reel e ir incluso a una entrevista a ¿cómo se llamaba esta empresa? Bren Entertainment creo que era los de Don Quixote entonces es que el tipo se iba a sanar por ahí sí sí pues recuerdo de pensar claro es que si me cogen para hacer rigging es que yo no me veo haciendo rigging todos los días hoy quiero hacer rigging pero mañana me apetece modelar y pasado me apetece hacer una explosión entonces desde ese momento aunque yo llevaba años con el sueño de llegar a trabajar en Pixar es como que de repente me di cuenta de que quizás no era eso lo que yo buscaba entonces nunca tuve así algo que me arrepintiera por rechazarlo aunque sí que hay uno que lo rechacé y que no me arrepiento de haberlo rechazado pero sí que me quedó curiosidad de saber cómo hubiera sido apriétalo un poquillo más Leticia apriétalo no no os lo voy a contar os lo voy a contar esto fue en 2011 cuando yo estaba trabajando en Valencia y me contrataron de una empresa de Madrid me mudé a Madrid y esa empresa cambió de oficinas y se fue a Toledo en dos meses después de que yo fuera a trabajar allí o sea que en dos meses me mudé dos veces y justo cuando ya estaba establecido en Toledo y estaba además muy a gusto en aquella empresa porque en una empresa estaban desarrollando sistemas de realidad aumentada y yo me encantaba porque yo estaba haciendo pruebas con el motor que estaban desarrollando para ver dónde estaban los errores lo que funcionaba lo que no yo tenía que dar ideas de cómo mejorarlo entonces era un trabajo muy variado y la verdad es que lo disfrutaba mucho y justo esa semana después de haberme mudado por segunda vez y tal un conocido con el que había trabajado hacía un tiempo estaba trabajando en Electronic Arts creo que creo que era en Londres y estaban en un momento que estaban contratando a gente de mi perfil así un poco generalistas y este chico me dijo oye estamos buscando a gente te interesa me dio así un poco de detalles y tal me dijo que podían hacerme la entrevista cuando tal y yo me quedé digo ostras es que ahora mudarme yo ahora a Londres es que no no sé yo no sé yo y al final lo rechacé lo rechacé y sí que me quedó ahí la mosquita detrás de la oreja y decir ostras cómo hubiera sido cómo hubiera cambiado la vida si hubiera decidido irme a trabajar en Electronic Arts a Londres en aquella época que yo además había estudiado inglés y todo porque al principio cuando tenía la idea de ir a trabajar a Pixar y empresas de estas había aprendido inglés porque tenía pensado irme a Londres lo que pasa que después me cambió un poco la visión del panorama y me decidí más por la vía freelance y luego ya descubrí la formación y ya pues bueno en fin ya se acabó todo pero pero en aquel momento la verdad es que me llamó la atención pero no lo vi no lo vi en aquel momento y me dio rabia porque era una de estas empresas que con los videojuegos y tal temas que me gustaba mucho y sí me quedo curiosidad va a ser que sí pero no me arrepiento pero no me arrepiento no no pero son de esas tres decisiones que sabes que sí o sí te han cambiado al final la vida porque te hubiese cambiado radical posiblemente hubieses estado de ahí hubieses pasado a otra empresa por allí también por Londres después te hubiese ido a Estados Unidos porque es la trayectoria que ha tenido la gran mayoría de gente que empezó de esa manera en ese momento pero incluso hoy en día hoy sí que por suerte sí que se lleva más el trabajo remoto y demás pero en esta industria al final suele haber que moverse bastante por el mundo adelante por eso creo que al final yo siempre lo digo que si si el camino si tu vida te ha llevado por un camino bien está arrepentirse de no haber tomado ciertas decisiones no te vale para nada porque al final no tenemos una máquina del tiempo para volver atrás por ahora por ahora por ahora pero además nunca sabes podría haber sido peor claro no lo sabes y al final es adaptarse a lo que tiene ser feliz con lo que tiene intentar siempre mejorar pero bueno siempre hay alguna cosita que dices ¿cómo sería mi vida si me hubiese ido? pero bueno son estas decisiones de puntos de inflexión no te ha ido nada yo estoy contento estoy contento la verdad muy bien hablando de temas de proyectos y proyectos del pasado vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar de proyectos del futuro primero hay proyectos que tienen marcados así al medio o largo plazo porque no has contado en qué estás trabajando ahora pero hay algo muy a largo plazo o que no sea para este año sino mejor ya para el año que viene o el siguiente y aparte también si hay algún proyecto o algún estudio con el que te gustaría trabajar algún trabajo en el futuro lo mismo que has dicho en el pasado me hubiese gustado trabajar en Pixar pero al final no mi mentalidad cambió o sea ahora dices mira me gustaría trabajar en tal pues yo tengo una lista la lista de proyectos es demasiado grande o sea que yo creo que ni este año ni el que viene ni dentro de 10 o sea la lista de proyectos es demasiado grande pero creo que ya lo mencioné antes pero tengo muchas ganas de hacer un cortometraje de principio a fin o sea de cogerme una temporada y decir vale me voy a dedicar exclusivamente a hacer un cortometraje y el otro es hacer un videojuego que bueno ya voy ahí aproximándome a ese tema participando en Game Jams siempre que puedo pero pero sí que me gustaría mucho hacer un videojuego y eso son son dos proyectos que sí que me apasionaría trabajar de trabajar con algún estudio y demás pues no como ya te digo que estoy ahí muy metido en mi mundo siempre pues tampoco me lo planteo me apasionaría volver a trabajar con vosotros algún día bueno eso estamos al final estamos trabajando al final estamos trabajando cada X tiempo trabajamos si algo siempre cae algo siempre cae si además nosotros es eso somos freelance pero somos creo que somos unos freelance que recurrimos entre nosotros cada vez que hay que hacer para algo sí sí y siempre han sido proyectos que al final lo disfruto porque al final estar trabajando con gente que conoces y que te cae bien y tal siempre mola pero así de tener algún estudio digo me gustaría trabajar yo que sé en 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 cualquiera de estos digo sí teóricamente sí pero es que no me veo no no me veo yo prefiero estar en mi mola estaría guay ver cómo tienen su su pay cómo qué herramientas utilizan cómo qué proyectos están todo ese tipo de cosas pero después dices realmente me gustaría estar trabajando con 400 personas y teniendo no sé siendo como un número más no pudiendo salir exactamente de lo que me dicen tienes que hacer de aquí a aquí y vas a utilizar esta herramienta y vas a hacer este estilo y vas a hacer tal y no puedas aportar nada eso sí que es que precisamente eso es lo que me llevó al principio a cambiar un poco la mentalidad que además yo empecé a trabajar de freelance y además lo reconozco porque en aquel momento claro yo vi que cuando me presentaba a puestos de trabajo una cosa que pedían siempre era la experiencia ¿no? pero si nadie me contrata para empezar donde nadie escojo la experiencia creo que esa frase la hemos tenido pero siempre hay la oportunidad ¿cómo voy a tener experiencia? exacto junior con 5 años de experiencia sí, sí efectivamente sí entonces yo por suerte pues en mi casa pues siempre mi padre había sido emprendedor y tal entonces pues yo un poco tenía esa mentalidad en casa y entonces dije oye pues si me monto por mi cuenta y hago trabajos por mi cuenta me busco clientes y demás eso es experiencia y dentro de 5 años a lo mejor pues podré volver a presentarme y decir pues mira he hecho estos proyectos he trabajado con estos clientes y demás lo que pasa que al tener esa experiencia de trabajar como freelance es cuando dije pues quizás esto me gusta más es más inestable es más variable no tienes un sueldo fijo en fin todo tiene sus pros y sus contras pero al mismo tiempo también veía que me daba mucha más libertad a trabajar con 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 tipos de proyectos diferentes a lo mejor pues te pedían hoy una cosa y mañana otra totalmente diferente y a mí eso de estar así con mi mentalidad de generalista el tener que estar haciendo cosas totalmente distintas eso a mí me me encantaba entonces pues claro yo ahora me imagino de volver a cambiar de chip para meterme en una empresa a ser un engranaje te mata uff me mataría pero lo que has dicho tú eso sí que me encantaría el estar allí unas semanas para ver cómo funciona para ver el proceso ver el ambiente que hay pero bueno dentro de unos años cuando dejen de hacer los crunches y todas estas cosas que ya tenemos una edad ya tenemos una edad yo con 20 años pues pues bueno a ver yo he trabajado en empresas en las que al final había crunch constante y pues pues mira con 20 años hacer lo que haga falta pero es que ya tenemos una edad pero lo hago para mí lo hago para mí entonces pues bueno sí sí pero sí un chaval sí 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 pero realmente lo que estaba comentando antes de de seguir currando de currer con nosotros evidentemente vamos Letizia y yo estamos encantadísimos de trabajar contigo es que además siempre 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 si hubo alguna oportunidad algún algo sabes que de esto que te comentan algo que tú a lo mejor luego nos hay cosas que nos salen pero si te dejan caer siempre sale la cabeza es ¿por qué Oliver tenemos algo para esto? ¿por qué no sé qué? siempre tenemos y además una cosa que son los primeros nombres que tenemos siempre y además lo hemos hablado creo que lo hemos hablado alguna vez sobre todo Juan tú y yo el tema lo fácil que a veces resulta trabajar en ciertos proyectos creo que la última vez que lo hablamos estábamos los tres porque era en un prepodcast de 3 de 0 y estábamos hablando de lo difícil que podía haber sido algunos de los proyectos en los que habíamos trabajado y al final lo recuerda lo ligerito que salieron teniendo en cuenta en un principio vamos es que yo tengo en mente dos proyectos realmente dos proyectos que hubiese sido la muerte directamente imposible de hacerlo y al final fuimos entre 5 6 7 personas nos comimos proyectos que decía ¿cómo puede haber salido esto? super fluido super fluido super fluido es increíble es increíble proyectos los que Leticia que lleva el tema de producción y está trabajando con equipos más grandes y demás que cuesta muchas veces organizar o que tiene tanta gente y tantos recursos que dice esto tiene que salir y cuesta salir ciertas cosas cuesta mucho sacarlas y luego el trabajar con un grupito reducido muy bien marcado porque además lo bueno que está trabajando nosotros contigo con Juan con Juan Gra con bueno es que al final somos el grupo y siempre trabajamos tenemos ahí trabajo si cada uno es como que tiene sus cosas que se le dan bien claro dices hostia fx a que le decimos no pregunta Juan esto como tracking hostia Oliver y ya vamos muy marcado y la verdad que sí que es muy divertido yo sobre todo desde el punto de vista de la producción al tratar con mucha gente porque hay veces que por ejemplo un animador está trabajando en sus planos y no tiene ni por qué a veces ni relacionarse con mucha más gente que su supervisor producción director y poco más y cada vez tengo más claro la importancia de la calidad humana dentro de esta profesión del ser empáticos dentro de esto porque creer que tu departamento es el único el especial el que de esos te encuentras te encuentras gente y cada vez le doy más importancia a eso ir en el camino encontrando a buena gente que comprenda toda la industria que comprenda comprenda todo y con la que te puedas ir quedando para precisamente eso o sea surge cualquier cosa y es que no te lo piensas es que sé que esta persona va a trabajar bien va a responder vamos a trabajar de lujo no va a ser una persona difícil de tratar porque el ego que hay muchos egos desestados y yo creo también que hay un par de cosas que en nuestro caso que al final estamos aquí parece que es esto de mirad que guay somos pero es verdad nos llevamos bien y creo que eso hace que trabajemos bien es que al final estamos hablando que es lo que en principio me estaba diciendo nos va a costar mucho hacer lo que la entrevista porque es que somos amigos sí claro y ya lo conoces un poco todo lo que me pueda contar no claro lo divertimos y al final también lo que a lo mejor creo que es importante y por eso lo que estaba diciendo es para los que están empezando en esto o incluso gente que ya lleva tiempo que a veces se valora un poquito más el el hecho de relacionarte con otros compañeros el individualismo nunca viene nunca viene bien siempre va te va a crear problemas trabaja en equipo conoce la gente relacionarte ayuda siempre que pueda porque al final esa sinergia que pueda generar sea agradecido la sinergia que pueda generar con la gente es lo que te va a llevar a que tu trabajo a veces piensas que si es que si hago más cosas yo o lo hago mejor los proyectos van a quedar mejor muchas veces no es eso es hacer yo mi trabajo lo mejor que pueda pero que el de al lado también haga su trabajo lo mejor que pueda y la mezcla de los dos es lo que realmente va a hacer un trabajo de lujo y eso solamente se consigue pudiendo trabajar con un ecosistema bueno con una buena relación conociendo a la gente con la que tienes al lado teniendo una buena una confianza plena en ello y ayudándose lo uno a lo otro y por eso es que eso es que eso es que eso es que está muy bien hablarlo porque efectivamente yo creo que a la gente que está empezando le puede resultar útil escuchar estas cosas y es que yo por ejemplo yo y lo reconozco muchas veces yo soy muy introvertido aunque a veces no lo parezca porque bueno ya llevo muchos años grabando vídeos y estando enfrente de la cámara entonces no lo parece pero yo soy muy de encerrarme en mi mundo y bueno no tengo redes sociales estoy Diego ya sabes a veces que me escribes y tardo la vida en responder menos mal que he descubierto el telegram que es la única red social que tiene la única que tengo ahí sí entonces yo soy muy de estar en mi mundo y hacer las cosas a mi manera y hacer las cosas yo solo entonces es muy difícil para mí a veces trabajar con otra gente precisamente porque he tenido malas experiencias de trabajar con equipos que pues porque por mil razones no han funcionado y las cosas no salen bien y al final yo que tiendo a ser muy perfeccionista y de fijarme mucho en los detalles y que las cosas salgan bien sufro mucho cuando pasan esas cosas entonces el conoceros a vosotros y que sé que cuando trabajamos que sé que las cosas van a funcionar de una manera o que eso al final vale un montón y yo creo que es una de las razones de que ese proyecto hubiera salido así tan fluido y otra también yo creo que es y esto creo que también puede servir de consejo para la gente que está empezando de que siempre hay mucho la conversación de si es mejor ser generalista o ser un estar especializado en algo yo creo que es un poco una combinación de las dos está bien estar especializados en uno en dos temas pero siempre tener un conocimiento aunque sea básico de todo el proceso porque eso hace que yo por ejemplo cuando estoy haciendo mi parte del trabajo sea capaz de poder tener en cuenta cómo ese trabajo te va a afectar a ti para que tú cuando lo cojas no tengas que comerte la cabeza para hacer ciertas cosas ¿no? entonces yo creo que eso también el que tanto Juan como tú como yo tenemos un poco aunque tengamos nuestras áreas de especialización tenemos un poco una visión generalista eso yo creo que ayuda mucho también a trabajar en un equipo ¿no? Sí, sí, sí totalmente es que yo creo que es muy importante que eso en equipos grandes o pequeños todo el mundo si tiene un pequeño conocimiento por lo menos saber de qué va exacto otras áreas de lo que van a trabajar los otros compañeros cuando cojan tu trabajo el trabajo de un área en un punto pero lo cogerá otro y es eso el ser empático a la hora de trabajar hará que todo sea mucho mejor y que el trabajo quede mucho mejor porque si es no, yo con mi trabajo lo hago así porque así me parece bien y este problema que ya se lo coma el siguiente ya lo solucione malamente y yo no me animé a calentar la cabeza ni voy a hablar con él para ver si cómo podemos solucionar o plantear este problema para que entre ambos departamentos lleguemos a un es que no 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 se puede trabajar bien en esta industria así es bueno, Leticia como no ya llevamos una hora y veinte larga nos quedan alguna preguntita yo quiero hacer una pregunta no quiero que hagamos una pregunta que en principio parecía una coña y ahora mismo suena muy raro porque como acabamos de empezar con el podcast pero esto empezó como una coña pero al final ya os digo que se va a implantar como una sección de el podcast así que Leticia suelta la pregunta de Simón a ver a ver nosotros tenemos un compañero con los proyectos que estamos trabajando ahora en Keitun que se llama Simón y él es un chico genial la verdad es muy jovencito es su primer trabajo pero tiene un talento increíble él trabaja en el departamento de de Lighting y Render y siempre estamos con él vamos en Zoom reunidos hablando para hacer también un poco de compañía de equipo al estar trabajando pues eso cada uno en su casa y claro hablamos de todo esto que estamos haciendo de los invitados que queremos traer que él será uno de esas personas a las que le entrevistaremos y que también será será curioso y será interesante ver el punto de vista de una persona a la que es muy joven y que es su primer trabajo dentro de la industria cómo cómo ve todo esto entonces siempre él lanza preguntas es súper curioso es muy creativo y tal y le hemos preguntado ¿qué le preguntarías a a Oliver? y al final vamos a a incluir esta sección yo creo con cada invitado él va a lanzar una pregunta yo la tengo aquí apuntada vamos a ver él me decía dice ¿de aquí a cuánto tiempo crees que la IA va a hacer tu trabajo y si eso crees que será posible? hostia acaba de reventar el podcast de repente cuánto tiempo cuánto tiempo tenemos a ver a ver deja de pensar la respuesta porque es que es una pregunta y encima es la traición porque no te habíamos dicho que te íbamos a decir efectivamente efectivamente no sabía no sabía yo pensaba que la orientación que había para orientar la pregunta era tu trabajo como hardsurface porque si nos ponemos en mucho más general puede ser por eso estaba pensando porque estaba pensando mi trabajo como profesor es que hay tantas cosas que te podemos ver loco claro hablemos como hardsurface sí a ver yo diría lo que pasa que cualquier cosa que diga tanto si digo que no lo va a conseguir como si digo que lo va a conseguir dentro de 5 años que es lo que ibas a decir te va a quedar corto no es que es que es una especulación o sea al final al final es una opinión a presente a día de hoy un poco como están las cosas pues yo creo que probablemente primero tarde un tiempo a ver ya se están empezando a ver inteligencias artificiales que te generan modelos a partir de fotos ahora estamos viendo que esto está combinándose con las ideas como Runways Sora el Kling este que están generando vídeos y que pueden generar vídeos de objetos rotando relativamente consistentes entonces yo creo que esto si que abre las puertas a que con uno de esos vídeos haciendo fotogrametria y tal puedas generar modelos ahora bien para hacer modelado hard surface del bueno luego a partir de eso necesitas también una buena topología eso es lo que todavía no controlan yo creo que esto ahora irá madurando la tecnología poco a poco se irán implementando herramientas en el software o a lo mejor addons y demás y hasta que desde que empiece a hacer lo que te haga cosas básicas hasta que haga modelos complejos y demás yo quizás le daría cuatro o cinco años pero creo que todo eso al final va a ser anecdótico porque al final lo vas a tener que controlar tú tú vas a tener que definir qué formas quieres porque tú le puedes decir a la IA generame un vídeo de una nave espacial vale sí pero la nave espacial si tú realmente quieres algo bueno tendrás que diseñarla entonces tendrás que utilizar herramientas que te permitan controlar las formas que tienes es decir que yo creo que no es tanto que vaya a sustituir el trabajo sino a que va a complementarlo a lo mejor va a acelerar ciertos procesos a lo mejor va a cambiar por completo el flujo de trabajo a lo mejor tendrás que ir pues utilizando dos o tres herramientas de IA desde el crear las formas hasta que te genere la geometría y luego controlar y definir la topología final pero que siempre yo creo que vamos a estar nosotros involucrados en el proceso hay gente que dice que esto tú le vas a pedir una nave espacial sin tener ni idea de modelado ni forma ni nada y te la va a hacer sí, perfecto pero es que en una producción o en un proyecto real eso no tiene sentido hacerlo porque lo que necesitas es que tenga un estilo concreto porque claro si tú vas por ejemplo al universo de Star Trek o de Star Wars y le mandas a hacer una me he ido ahí porque se me ha ocurrido el ejemplo de la nave espacial entonces claro las naves tienen un estilo si son las naves de la federación y de los Klingon cada una tiene sus estilos y sus marcas fundamentales que las hay que diseñar las puede diseñar una IA por supuesto pero yo creo que las tiene que dirigir un humano con un poco de cabeza de que tienen que significar entonces yo creo que aunque la IA pueda generar de aquí a unos años todo tipo de contenido porque texto lo puede generar hoy ya y audio también ya estamos viendo que también genera música ahora tiene realmente o sea sí yo meto ahí un prompt y me genera una canción y la canción me mola pero tiene sentido escuchar esa canción sabiendo que detrás no hay una intención que no es alguien que te ha querido contar algo y expresar su creatividad sino que es lo que ha salido entonces yo creo que esa es la clave y por eso creo que como artistas lo que tenemos que hacer es estar al tanto de las herramientas ir un poco pues poniéndonos al día y esto yo estoy casi seguro de que esto va a ir evolucionando hasta el punto de que tengamos herramientas integradas en Blender ya hay algún add-on por ahí que nos permitan controlar lo que puede hacer la IA es decir la IA está muy bien como herramienta porque ¿qué sentido tiene que la IA esté generando cosas y que nosotros las consumamos? al final una cosa que yo creo es que al final nosotros nos gusta ver series o películas o escuchar una música porque sabemos que lo ha hecho alguien con una intención y estamos cuando la vemos estamos compartiendo esa intención y experimentándola sabemos que hay esa intención detrás si sabemos que es simplemente una máquina que ha escupido eso porque le hemos puesto un prompt o porque ha visto las cosas que nos gustan y ha generado algo parecido no sé hasta qué punto con mucha gente posiblemente funcione pero yo creo que la gente que somos un poco más de mentalidad un poco creativa buscamos algo más de las cosas quiero pensar que es así y posiblemente esté equivocado visto la cantidad de Danning Kruger que hay por ahí pero quieres pensar eso igual que queríamos pensar que la pandemia nos sacaría mejores o la realidad posiblemente la realidad es una pena porque a lo mejor ni siquiera sabes ni siquiera nadie ahora mismo todo el mundo está diciendo que salga si está hecho con IA o no está hecho con IA mi trabajo o cualquier en cualquier plataforma pero llega un momento en el que si la IA evoluciona de la manera que está evolucionando ahora te ponen un anuncio y si ese anuncio no te indica ningún sitio que está hecho con IA no lo sabes no lo sabes entonces no te vas ni siquiera te vas a plantear que es ahí detrás no hay una persona intentando contarte algo y no lo ves te gusta más o te gusta menos sabes esto es que por eso os digo esto es un tema en el que me ha dado mucho que pensar este tema y al final pues yo creo que el que más el que menos nos puede dar ahí un poco de una crisis existencial pero he pensado mucho sobre esto y todavía no sé qué pensar porque al final es algo que aún está evolucionando y no sabemos muy bien cómo va a salir la cosa pero yo pensaba por ejemplo que cuando salió ChatGPT eso fue una explosión de repente hasta no había noticiero en la televisión que no dijera esta noticia la ha escrito ChatGPT y entonces te empezaba ahí a contar pero mucha mucha de la gente que usó ChatGPT en aquel momento no lo ha vuelto a tocar fue la curiosidad del momento ahora están empezando a ser populares pues las las ideas de generación de imágenes o de generación de vídeos es que mucha de la gente que la está utilizando la está utilizando porque es algo nuevo porque es algo curioso porque de repente ostras que le meto ahí una frase y me hace un vídeo pero es que yo creo que la mayoría de la gente al final no tiene nada que expresar no tiene el que no es creativo al final esto lo usa porque es una curiosidad algo nuevo y cuando lo hace unas cuantas veces se aburre esto yo creo que el potencial que tiene es que la gente que es realmente creativa y a lo mejor por la razón que sea pues no ha podido desarrollar las habilidades para hacer pues una animación de verdad pues de repente va a tener opciones a poder expresar lo que tiene en la cabeza o que a lo mejor alguien que es escritor pues de repente pueda ponerle imágenes a su libro o que le pueda poner animaciones a su historia que alguien que es animador pueda generar una historia que a lo mejor no le podría no podría escribir entonces yo creo que va a ser un poco el otro día comentaba alguien no recuerdo donde lo vi esto era un debate que estaban teniendo varios y uno decía claro tú imagínate que yo ahora imagínate que yo toco la guitarra claro yo hace unos años tenía que ponerme de acuerdo con un grupo de personas para montar una banda y que uno tocara la batería otro tocara el bajo yo tocara la guitarra y entre todos pues hacer una canción pero ahora yo puedo irme con una ya en casa y que la ya haga de de batería de bajo y de tal y el otro le decía sí pero es que el batería va a hacer lo mismo con la guitarra entonces lo que vamos yo creo que esto va a traer varias cosas por un lado una saturación de contenido en algún momento he escuchado la nombrar esto como el mega feed o sea que va a ver tú vas a entrar en una red social y va a haber tales cantidades de contenido porque todo el mundo va a poder crear cosas guapísimas que va a ser muy difícil desenterrar dentro de todo eso la gente que hace por decirlo así arte de verdad ¿no? ¿qué pasa? que yo creo que cuando se dé esa situación de que haya tal saturación de información también van a salir y haz por necesidad pura que te permitan navegar entre toda esa información para buscar las cosas que a ti te interesan y que eso te filtre un poco toda esa información ¿no? y creo que eso a donde va a llevar es a una cosa que hasta ahora no hemos visto que es que pueda haber mucho más contenido de nichos que hasta ahora porque son pues hay muy poca gente interesada en esos nichos pues no son por decirlo así económicamente viables ¿no? no puede haber una producción de una película que solo van a haber 200 personas pero si con la IA se pueden reducir tanto los costes de esa producción que si se puede hacer pues esas 200 personas van a poder ver una película de algo que realmente les gusta solo a ellos ¿no? entonces yo creo que la IA te va a permitir filtrar ese tipo de cosas que te gustan a ti y a unos cuantos más porque van a permitir que gente que a lo mejor hasta ahora no ha podido hacer esas producciones por limitaciones económicas o limitaciones de tiempo o que no hay equipos para hacerlo que puedan crear esas cosas que tienen en la cabeza porque tienen herramientas que se lo permiten ¿no? entonces yo creo que por un lado eso va a abrir la puerta a que haya mucha gente que con capacidades limitadas pueda expresarse más y que los demás pues podamos filtrar de entre todo ese mar de opciones las que nos pueden interesar ¿no? entonces ¿nos va a quitar el trabajo? yo creo que no yo creo que va a ser un complemento posiblemente tenga un sesgo de que me gustaría que no me quite el trabajo pues posiblemente pero yo por ejemplo como profesor yo creo que en algún momento va a haber y ask a la que un alumno pueda ir y preguntarle oye ¿cómo hago esto en Blender? y yo ya sea redundante ¿no? pero al mismo tiempo me digo ostras pero es que ahora mismo yo que me paso dos horas al día respondiendo emails de alumnos imagínate que esas dos horas las puedo dedicar a hacer mi corto que tengo ganas de hacerlo desde hace años y por falta de medios y de tiempo nunca lo he hecho pero ahora con las herramientas que se presentan y que a lo mejor pues cubren áreas que a mí se me dan peor pues sí que puedo llevarlo a cabo ¿no? ahora la duda que tengo existencial es ¿dónde vamos a sacar el dinero para comer? pero bueno eso ya otro día es un problema de otro día eso ya otro día pues sí yo creo que mejor cerramos el cajoncito de la IA sí, sí cerrando cerrando porque al final puede resultar para tirarnos otra hora dos otra hora hablando sobre el tema y además sabiendo que a ti te motiva te vuelve lo que soy a ver es que a mí es un tema que por un lado me alucina porque yo desde hace muchos años yo soñaba con esta tecnología y la verdad es que me alucina que hayamos llegado hasta aquí pero por otro lado creo que como sociedad no estamos preparados para esta tecnología porque es que aún no hemos aprendido a utilizar internet como sociedad o sea estamos ahí que si los bulos que si los trolls y ahora esto es mucho más potente aún entonces bueno espero soy optimista espero que ayude a mejorar las cosas pero viendo como está el percal nada 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 no 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 lo que acabo de decir crees que va a mejorar y ya está va a ser todo mejor sí va a ser todo mejor lo dejamos ahí perfecto pues para ir cerrando un poco vamos a hacerte la última preguntita bueno no va a ser dos preguntas vale una de ellas es tenemos una sección en la que como lo que queremos es ir que ir conociendo y haciendo entrevistas aquí en el podcast a diferentes perfiles queremos que vosotros que estáis haciendo ahora mismo que estamos haciendo la entrevista propongáis a alguien para que asista en siguiente podcast ¿quién te gustaría? ¿quién crees que entraría bien en este en este podcast? pues a mí me gustaría que entrevistarais Akira Torillam no no es serio si me hubiera encantado me hubiera encantado pero ya está ya está difícil pues yo uno de mis referentes en la animación aquí en España es Daniel Martínez Lara que además tenemos la gran suerte de que pues es usuario de Blender y enseña Blender y hace sus trabajos con Blender o sea que creo que puede ser muy interesante charlar con él y sí me gustaría decir un poco de dónde viene el que sea mi referente ¿no? porque para mí tiene un toque ahí romántico el tema no romántico con él sino la situación que también que podría ser porque podría ser podría ser porque la rata que hemos pasado juntos sí 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 pues en Blender y en ese momento totalmente pues yo Daniel Martínez Lara es un referente porque por casualidades lo que hablábamos antes por casualidades se fue apareciendo en mi mi evolución del 3D varias veces a lo largo de los años y al final acabé conociéndole precisamente en una Blender Iberia y desde entonces pues tampoco es que tengamos una relación como tal pero sí que pues cuando charlamos pues la verdad es que es un tío súper majo y súper guay siempre pues por primera la primera vez que le conocí fue cuando yo abrí 3D Studio Max por primera vez los archivos de ejemplos que venía con el 3D Studio Max 6 varios de ellos eran creados por Daniel Matildara porque él en aquella época si no recuerdo era era tester del software y recuerdo varios eran unos ejemplos animados y tal y yo recuerdo alucinar con eso cuando yo no sabía ni hacer un cubo pues claro yo veía esas cosas y decía ostras yo quiero aprender a hacer estas animaciones aquí entonces esa fue la primera vez que vi su nombre por ahí pero después quizás unos años más tarde yo todos los meses tenía ahí reservada en el kiosco la revista de 3D ¿cómo era? Todo 3D pero en español era Todo 3D y recuerdo una entrevista a Daniel Martínez Lara en una revista y aparecía en varias revistas en varios de los números porque él había sido uno de los aquí en España una de las primeras películas con efectos visuales así cañeros había sido la de Mortadelo y Filemón y él había trabajado en esa película y creo recordar que había una entrevista de cosas que había hecho en esa película y tal y para mí el ver alguien español trabajando en esas cosas que a mí me apasionaban y tal pues dije ostras pues yo de mayor quiero ser como él ¿no? y claro teniéndolo ahí a lo largo de los años presente y tal y luego ver que primero pues que cuando yo empecé a utilizar Blender que él estaba haciendo cosas con Blender y digo ostras que guay esto ¿no? y después terminar conociéndole y hablando con él en persona en la Blenderia pues claro eso para mí fue un un punto ¿no? un puntazo entonces pues sí que siempre ha sido una persona que la tengo ahí como referente y la verdad que los trabajos que ha hecho me encantan siempre así que nada si le podéis entrevistar estaría genial 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 pues nos pondremos en contacto con él porque además de vez en cuando sí que igual nos vemos en eventos en Blenderia alguna vez así que hemos hablado para tema también cuando como tiene la escuela de Pepe Lam Pepe School Land de Pepe School Land si salen animadores brutales pues siempre buscando para proyectos y demás y además es que es un tío excepcional excepcional sí 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 es increíble así que nosotros por nosotros encantadísimo ¿vale? de que si recogemos la petición la lanzaremos y a ver y muy bien pues ya estaré esperando esa entrevista y dicho de esto Oliver para cuando se haga la la entrevista vamos a ponerle este clic con una pregunta que tú le quieras hacer pues hola Daniel ¿qué tal estás? no ahora en serio ahora en serio pues mira siendo que ya he comentado varias veces que siempre he tenido el sueño este de hacer un cortometraje y que varias veces que lo he intentado no ha salido del todo adelante me gustaría saber porque sé que la he desarrollado varios proyectos de dedicarle años para sacarlos adelante como el cortometraje de Alike ¿cómo mantiene la motivación en los momentos más bajos de una producción que tiene pues una duración muy larga y que además es un proyecto personal y que por lo tanto es como que no tienes un jefe encima que te obligue a tener las entregas a esas fechas concretas así que eso me interesaría bastante saber genial pues cogeremos este clic y se lo pondremos después de la presentación que hagamos la primera preguntita será la tuya perfecto perfecto muy bien pues Leticia ¿alguna cosilla más que nos quede por ahí suelta? yo creo que hemos cubierto un poco de todo pues nada Oliver muchísimas gracias la verdad que es un placer y parece algo muy típico pero es que es verdad es que llevamos casi dos ahora hablando más todo lo que llevábamos hablando antes y se hace corto sí 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 totalmente totalmente es un placer siempre podríamos estar hablando ahora y de cualquier cosa y la verdad que es una pasada sí 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 ya nos veremos el Hablen de Iberia ya bueno ya nos vemos dentro de muy poquito en otro detrás de cero bueno sí sí efectivamente efectivamente pero nada muchísimas gracias Oliver para mí es un placer detenerte para Leticia y nada a todos los que habéis visto el podcast espero que os haya gustado espero que tengáis muchas ganas de ver el siguiente lo tendréis muy prontito y la verdad que es una nueva aventura en la que tanto Leticia como yo nos hemos metido con muchísima ilusión y espero que espero que os guste mucho y que los apoyéis pues con comentarios y si queréis cualquier preguntita que queráis hacer para tanto proponer gente que queráis que venga en la siguiente podcast como cualquier duda o cualquier cosilla que queráis o pregunta que queráis que le hagamos a los invitados pues tenéis ahí abiertos los comentarios y nada nos vemos en el siguiente un abrazo grande hasta luego un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande